Música Ya se cansaron ¡Hombre! ¡Incantiva la fiesta señores! ¡Atención a la fiesta que se teca que se le fiesta! ¡Mierden los diarios! ¡Hombre! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Esta bulla fue en el grito! ¡Arriba esa charuca! ¡Se está tomando arriba la charuca! ¡Eso! ¡Esa! ¡Señores! 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 ¡Aquí vamos a la cámara! ¡Eso es señor! ¡Eso es señor! ¡Eso es señor! ¡Eso es señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!